Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Creciendo con tu Bebé. Quédense ya con nosotros, no nos vayan a cambiar porque para empezar tenemos un tema muy interesante. La anemia durante el embarazo y más adelante sabremos toda la verdad sobre la polio. ¿Regresa o no regresa? Eso aquí en Creciendo con tu Bebé que empieza así. Creciendo con tu Bebé es tan hermoso poder juntos compartir, que maravilla tantas cosas descubrir. Siempre pensando en ti y en tu Bebé, en su desarrollo y estimulación. Creciendo con tu Bebé, Creciendo con tu Bebé. Con consultorios y mucha información, buenos autores que asesoran tu función. Nuestras recetas mejoran su nutrición, muchos regalos y sorpresas a montón. Gracias, Creciendo con tu Bebé. Muy bien, muy buenos días para quienes recién nos sintonizan. Hoy nos encontramos ya en nuestro consultorio ginecológico y esta mañana nos acompaña el Dr. Hosten Lenti. Él nos visita del Instituto Médico de la Mujer y con él vamos a hablar acerca de la anemia durante el embarazo. Si estás embarazada, atenta, presta mucha atención y ojalá no tengas todos estos síntomas. Buenos días, doctor. Gracias por su presencia. Gracias. Bueno, yo creo que la primera pregunta sería, ¿por qué sucede esto, la anemia durante el embarazo? ¿A qué se debe, doctor? Bueno, lo que sucede es que ahora hay un bebé por medio y los bebitos van a consumir el fierro de la mujer gestante. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para este evento. Mientras el bebé sea pequeñito, va a consumir con una poca reserva la cantidad de fierro. Tienen que recordar que los bebés van a pesar 3,5 kilos aproximadamente. Así que hay una buena cantidad de fierro que ellos van a consumir. De tal manera que la mujer tiene que estar preparada antes del embarazo para asumir este tipo de riesgo. Bueno, eso en todo caso se ha sido planificado, que se van preparando, toman las vitaminas indicadas. Pero si no ha sido así, apenas se dio cuenta que está embarazada, empieza a tomar. ¿No importa que esté tomando, también le puede dar anemia? Claro, lo que sucede es que es algo muy simple. Normalmente todos los hombres y mujeres tenemos una cantidad de hemoglobina. Necesitamos una cantidad de fierro que consumimos en la dieta, que son más o menos 15 a 18 miligramos por día. O sea, eso lo consumimos siempre. Pero la mujer gestante va a requerir mayor cantidad de fierro. Requiere más o menos 28 miligramos por día. Por más dieta, por mejor de la dieta y el consumo alto en la dieta, no vamos a tener los requerimientos que requieren el embarazo. Entonces vienen los suplementos. Porque si la mujer no consume los suplementos, de repente hay un tipo de riesgo durante más que todo por el parto. No tanto es en el consumo de embarazo. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Los bebés no piden, cogen. Así que el bebé va a consumir todo el fierro que va a requerir durante su crecimiento. Pero viene el periodo luego del parto. En el parto la mujer puede eliminar medio litro de sangre. Y en una cesárea 900 centímetros cúbicos, casi un litro. Entonces si la mujer ha entrado con una hemoglobina un poco deficiente, el bebé no se va a afectar. Muchas veces pensamos que el bebé se afecta, alteración de crecimiento o se muere. Eso es bien raro, muy poco probable que ocurra. ¿Qué eso sucede? El problema va a ser en el postparto en la mujer. Si entramos con una anemia durante el embarazo y de repente el bebé consume lo que tiene que consumir y entramos a un periodo de parto con nueve hemoglobinas y en un parto normal vamos a tener una caída. Y viene después los siete hemoglobinas. Y salimos en la etapa del postparto con siete hemoglobinas y todos los síntomas. ¿Qué pasa ahí cuando se sale con siete hemoglobinas? ¿Qué es lo que pasa con esa mujer? Cansancio, palidez, decaimiento, flojera, más sueño. Bueno, hay palidez en lo que son las pieles, las mucosas, hay tendencia al sueño. ¿La leche cuando va a dar de la etapa? ¿Pierde calidad? No se va a alterar tanto lo que es la calidad o cantidad de la leche, porque es otro mecanismo a nivel hormonal. Pero la mujer va a tener sueño todo el día, entonces no va a tener las ganas o la forma de cómo tratar al integrante de la familia. Todo el día estoy durmiendo, cansada, pálida, de repente hay dolores de cabeza, tendencia al sueño y ahí vienen los problemas. ¿Y a partir de qué mes le puede dar a una mujer que está gestando anemia? ¿Desde el inicio? Claro, lo que sucede es que vamos a empezar a tener un cambio. Entonces la mujer empieza a prepararse para todo esto, el cuerpo empieza a multiplicar la cantidad de glóbulos rojos, pero hay un efecto que se llama anemia dilucional. Es decir, la cantidad de hemoglobina que empieza a aumentar en la mujer gestante no está en relación directa con la cantidad de volumen. Entonces, si bien es cierto, aumenta la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de suerito que hay en los vasos sanguíneos también aumenta y viene un estado que se llama anemia dilucional, que normalmente el cuerpo lo va a manejar, lo va a manejar de forma adecuada. Pero hay que tener en cuenta que el problema no tanto es para el bebé, el problema siempre va a ser para la mamá. Bueno, doctor, una vez detectada la anemia, es tratada con la medicación, las pastillas que le mandan, el hierro, ¿no? Así es. El hierro. ¿Puede también, aparte de eso, alimentarse con mayor cantidad de alimentos concentrados en hierro, digamos, lo verde, los alimentos verdes? Entonces, podemos tener un efecto preventivo. Muchas veces los médicos nos olvidamos de esa parte. Hay un reservorio de fierro en el cuerpo que se llama ferritina. Entonces, los médicos estamos acostumbrados y los pacientes acostumbrados a hacer un examen solamente de hemoglobina. Gran error, porque la hemoglobina me dice la cantidad de fierro que hay ahorita en lo que es la sangre, pero no me evalúa los depósitos. Entonces, yo puedo predecir un cuadro de anemia solamente midiendo y dosando la ferritina. Entonces, la idea es que todas las mujeres que están gestando hablen con su especialista y le pidan un dosaje de este tipo de depósito para ir previniendo la anemia. Por ejemplo, si tenemos una hemoglobina de... ¿Cómo es ese examen? En sangre. Es decir, en vez de pedir hemoglobina, pido hemoglobina y ferritina. Entonces, puedo tener hemoglobina que esté en 13, pues si tengo una ferritina en 10, yo sé que los depósitos están ausentes y esa paciente va a hacer anemia de todas maneras en un promedio de 4 o 5 meses. Entonces, de esa manera, yo no encuentro una anemia ahorita, pero empiezo a programarme para evitar un futuro cuadro de anemia. ¿En cuánto tiempo se recupera una persona de sus... Porque el glóbulo rojo vive 120 días, que son los 4 meses. Entonces, muchas veces cometemos ese error. Hemoglobina, hemoglobina, hemoglobina y los depósitos de fierro no los dosamos. Y cuando vemos de repente en un control a los 6 meses una hemoglobina de 10, tratamos desesperadamente de corregirlo con pastillas, ampollas y ampollas viables y de repente no es suficiente. Entonces, podemos prevenirlo unos 4 meses antes si hacemos un control ideal, un control exacto y un control de lo que es estos depósitos que son la ferritina de sangre. Ah, perfecto. Y para terminar, una última pregunta que me pareció interesante, Erika. Una mujer con un solo bebé y una con varios bebés, ¿la anemia afecta de igual manera o es más fuerte? Es más marcada. Es más marcada. Claro, la mujer que tiene un embarazo múltiple, tiene 2 o 3 bebés, hay que recordar que hay mayor cantidad de demanda. Entonces, si un bebé no pide, solamente coge, tengo 2. Ellos 2 no van a pedir. O sea, la perro ya va a ser mayor y más rápida, ¿no? Entonces, esa mujer tiene que estar preparada mucho antes de estar embarazada. Consumir una adecuada cantidad de fierro en lo que es la dieta, lo que son las menestras, carnes rojas y los suplementos nutricionales, que va a dejar su médico ginecólogo o la ofrecia encargada. Bueno, me pareció interesantísimo el tema. Ustedes conversen, ya saben, con su ginecólogo. Si están planeando quedar embarazadas, tomen las vitaminas ya necesarias para que nada de esto le vaya a ocurrir. Si ustedes ya están embarazadas y de repente no están tomando la medicación, acudan a su doctor para que les dé la receta necesaria. Y esto no puede faltar, para que no ocurra anemia durante el embarazo. Muchísimas gracias, doctor José Lenti. Como siempre, un placer tenerlo con nosotros. Y ahora nosotros nos vamos a donde a ver, a disfrutar del mundo de los sueños Pampers. Y esta vez, ¿dónde se presentó? ¿Dónde estuvo? En Piura, en el Centro Comercial Open Plaza. Adelante. Miles de mamis están ingresando al sueño de sus bebés en el mundo de los sueños Pampers. Y hoy estamos aquí para descubrir y vivir de cerca lo que está pasando adentro. Así es que, acompáñenme. Miles de mamis están viviendo de cerca el sueño de su bebé. Donde, como sabemos, repasan todo lo que aprendieron durante el día. Desde las cosas que más lo impresionan, hasta las que más lo divierten. Es que los bebés son exploradores desde que nacen. Les encanta jugar e imitar, ya sea con niños de su edad o con los adultos. Además, los bebés aprenden a través del juego. Así que no debemos desaprovechar esa oportunidad para acompañarlos y animarlos siempre. Es muy bonito y ahora sí sé lo que siente mi hijita cuando está en casa, cuando la siente en su sillita, por ejemplo. Que siente temor porque a mí me dio un poco de miedo subir, pero ahora sí lo entiendo. A veces hay que ser muy paciente con los bebés. Mi bebé, particularmente, mi bebé se despierta muy seguido de noche y no sabía que era, bueno, por el pañal, ¿no? Ahora que ya lo sabe. A utilizar Pumper. No olviden que ustedes pueden saber más sobre la importancia del sueño de su bebé y vivir la increíble experiencia de ingresar a su sueño en el mundo de los sueños Pumper. Este lugar es increíble y eso no es todo porque tiene aún muchas cosas más que ofrecer. Y atención, mamitas de Lima, porque el mundo de los sueños Pumper las espera a ustedes. Hoy día, sábado 17 y mañana domingo 18 en Plaza Lima Sur desde las 11 de la mañana para que ustedes también vivan de cerca el sueño de sus bebés. Ya lo saben, las esperamos. No falten. Ay, me encantó, de verdad, qué maravilla el mundo de los sueños Pumper. Y atención, Lima, que muy pronto el mundo de los sueños las visitará. Así es que estén muy atentas. Pero ahora sí, cambiando el tema, llegó el momento de presentarles a nuestros bebés Pumper de la semana. Y vamos a ver quién aparece en tu pantalla. Adelante. Y el primer bebé, el aplauso fuerte, por favor, es para Gabriel Arón Ponce, de dos añitos de los cósmicos. Qué rico está. Qué rico. Gracias, mamá, papá, por esa foto tan linda de su pequeño. Y vamos a ver quién más aparece. A ver la siguiente foto. Adelante. El aplauso fuerte también para Samira Fabiana. Pumper de dos meses. Y así como ellos también, ustedes, mamitas, mándenos las fotos de su bebé, ya saben, durmiendo plácidamente, relajados. ¿Con qué? Con su pañal Pampers, por supuesto. Así es que envíenos las fotos ya. Ya saben que lo pueden hacer a la avenida Arequipa 3570 San Isidro. Esto es Canal 9. O aquí, a los estudios. Estamos ubicados en Girón, Aurelio Sousa, 192 Barranco. Ahora sí, nosotros nos vamos rapidísimo a la pausa comercial, pero por favor, quédense con nosotros. No se vayan a mover, que aún tenemos mucho más aquí en Creciendo con tu bebé, porque al regresar tenemos algo muy interesante en estimulación. Vamos a aprender todo acerca de la orientación espacial con Marisabel Arana. Hola. ¿Sabías que, entre la cuarta y quinta semana de embarazo, el líquido amniótico llena la bolsa que rodea el embrión? Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la vez.